muy buenas gente hoy vamos a grabar una de mis especies preferidas de cocodrilos se trata del osteolaemus detrapi su nombre común es cocodrilo africano enano vale tiene otros comunes pero bueno es el más conocido y lo podemos encontrar lo que viene siendo las regiones tropicales de lo que viene siendo áfrica digamos subsahariana y occidental subsahariana más bien y central os pondremos un mapita igualmente para que lo veáis y obviamente buscar zonas que tengan agua lagos cerca de estanques manglares arroyos ríos etcétera y sus hábitos suelen ser crepusculares nocturnos y es un cocodrilo muy terrestre vale muy importante lo que voy a hacer es transportarlo a la mesa vale que lo veamos un poquito más de cerca y lo veamos mejor porque es una preciosidad mira qué bichito más bonito suele ser bastante agresivo y bueno vamos al lío vamos a hablar un poquito lo que vienen siendo las características como hemos comentado uno de los cocodrilos más pequeños su nombre lo indica vale enano y bueno en general las hembras no suelen pasar de lo que viene siendo un metro 20 y los machos no suelen pasar lo que viene siendo un metro 60 igualmente pueden alcanzar incluso un metro 80 dos metros no es lo normal pero lo pueden alcanzar el tema del peso entre 25 y 45 kilos de tope que pasen 45 46 ya suele ser porque hay obesidad vale suelen vivir más de 40 años esto un dato muy importante de hecho incluso 60 y 70 años hay bastantes registros de lo que viene siendo el tetrapi y bueno la coloración como podemos ver es un marrón oscuro vale tirando hacia negro una cosa muy interesante que los bebés vale cuando son crías tienen una coloración mucho más clara mucho más amarillenta y cuando ya van creciendo van desarrollando esta coloración tan magnífica que podemos ver por aquí vale quiero comentaros que el contraste entre ellos si es bastante pasota vale entre su misma especie pero hacia las personas es muy agresivo lo que es muy impredecible a lo mejor tú le acercas la mano y te lanza un bocado vale o lo más normal como lo habría escuchado antes que bufe vale que sople y haga unos ruidos para intentar lo que viene siendo imponernos vale y bueno quiero comentaros también que es muy inteligente por lo cual a la hora de comer lo relaciona muy bien no digamos que cuando le damos siempre la misma pauta y de la misma forma va a venir corriendo os voy a aconsejar que siempre hay que comer con pinzas vale como es lógico y bueno el tema de alimentación cautividad va a comer prácticamente cualquier animal va a comer peces anfibios roedores aves trozos de carne a veces un poquito de hígado y tal lo que sí os voy a comentar que si lo acostumbramos darle carne sin hueso habrá que añadirle lo que viene siendo un suplemento de calcio para reptiles si no pues no hay ningún problema vale y lo podemos alimentar perfectamente son bastantes glotones y de verdad mirad qué maravilla de bicho quiero ponerle un poquito a ver si lo voy a andar por el césped y vamos a hablar de lo que viene siendo su terrario mirad qué diente y qué carita mientras y bueno aunque no lo parezca un terrario de lo que viene siendo cuatro metros por tres por uno y medio es más que suficiente para una parejita vale o incluso para un trío nunca metáis dos machos juntos vale intentad que siempre sea un macho y dos hembras macho tres hembras lo que queráis mirad qué andar es tan bonito el tema del agua lo que sería su está en que va a ser un cuarto del terrario vale más o menos un 25% y el agua lo justa que digamos lo tape si queráis un poquito más no hay problema y si tenéis que poner lo que viene siendo filtro y una temperatura entre 20 y 25 grados el agua vale tema sustrato voy a recomendar 100% lo que viene siendo arena fina vale vamos para que un poquito esperaron arena fina vale y fibra de coco mezclada y por otro lado le pondremos como decoración rocas troncos etcétera gusto personal y lo que sí voy a poner como recomendación casi obligatoria a una madriguera vale un refugio le va a encantar cerca de cerquita le va a encantar y va a estar mucho más seguro temperatura entre 24 y 30 grados vale a escala sea posible y un punto caliente en el lado opuesto de lo que viene siendo el estanque vale el agua que tenga unos 35 grados vale luego el tema de las luces la bombilla además un poco polémico al ser cocodrilos que son muy nocturnos muy crepusculares no necesita realmente radiación solar pero yo voy a recomendar que le pongáis una vb vale tropical de 5.0 y bueno con súper fotopriodo de luz de noche y día y demás vale pero vamos esto bastante polémico porque se suele decir que no la necesitan en realidad es un animal es magnífico es una maravilla yo digo que de mi especies favoritas y hasta considero que tiene los cuidados bastante sencillos ya en casa aquí por último vamos a hablar el tema de la reproducción en mi humilde opinión es una especie muy muy sencilla de criar en cautividad y bueno un poco espera el tema de la madurez de edad como ya sabéis los cocodrilos suelen ser un poquito más tardíos así que entre 5 y 14 años van a necesitar para lo que viene siendo ser maduros sexualmente suelen poner unos 14 huevos aproximadamente y les cubraremos entre 28 y 32 grados tardan en eclosionar entre 85 y 105 días de media esto igualmente es muy variable incluso a 60 y tanto y varía según a la temperatura y que se incube vale según los parámetros que lo tengamos lo cual también influye en el tema del sexo vale que salgan más machos más hembras o más o menos por igual y nada nos vamos de pedir ya esta hembrita ya se va a ir a descansar sinceramente es una preciosidad y nada espero que haya gustado y próximamente más